Llegó el día, vamos a hacer compras. Ya tengo casi casi diseñado el plan de la ruta de ahorro. Mira, comenzamos en Bayamón y luego no sé si en Ponce o en Rincón es donde están los pan y la leche más baratos. Mi amorcito, dame este mapita. Porque ni loca yo voy a Rincón a comprar pan y leche. Así que, vente, vamos, que tengo una idea. Mira, aquí encuentras de todo y al mejor precio. Nada mal. Adelante. Mira, hasta el por mayor consigues aquí. Nada. Esto aquí está muy bonito para tener buenos precios. ¿Sabes, para qué venimos para aquí? Aquí todo debe estar carne. Y me acuerdo que ni las servilletas vamos a encontrar aquí, ni las servilletas. Aquí están y no son las mongas. Si estoy seguro, aquí las carnes deben estar carísimas. Aquí deben estar carísimas. Porque en Rincón es donde más barato se consigue la carne. No hay break. Churrasquito. Chuleta, pollito. Y viste, en especial. ¿Tan barato? No puede ser. No puede ser. Mira, mi amor. Conseguí hasta el papel de baño que tanto te gusta. En especial. Es que he tenido que venir a Ralf. Fue la mejor idea que se me pudo haber ocurrido. Es que yo soy la changa. Ay, me encanta. No puede ser. Es que no puede ser좀. Lo proceder George. No puedo ser. Sí, yo quiero. Sin. No kanske.